Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Erika. Hola, teacher. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Jenny. Por la hora, Mariela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perfecto. Muy bien. Mariela, ahí ve si puede activar su micrófono porque veo que mueve la boca pero no la escucha. Vamos a ver, Herbert. Hola, Herbert. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Perfecto. Vamos a ver, Nancy. Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Excelente. Bienvenido de verte. Vamos a ver, Diego, Laura, Stanley, Kevin, Marisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, teacher. Hola. Ok. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos. Vamos a esperar un par de minutitos a que sus compañeros se terminen de conectar. Ok. Mientras tanto, déjenme ver un par de minutitos por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ustedes están en principiante 2, ¿verdad? Ok. El país está pasando por una situación bastante complicada, pero espero que todo el mundo esté bastante bien, ¿ok? Gracias por confiar en inglés corporativo para poder aprender inglés, ¿ok? Sabemos que probablemente estas horas no son, ya queremos dormir, más con este clima bien fresquito, queremos dormir, pero lo importante es que estamos acá y que queremos aprender, ¿ok? Así que muchas gracias por confiar en nosotros y bienvenidos a todos, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito, bueno, creo que todos habían estado anteriormente con nosotros en línea, o tengo a alguien acá que sea primera vez. La mía es primera vez. Ok. Erika. Yo también soy primera vez, teacher. Ok. Nancy también. Igual yo primera vez. Buenas noches, primera vez también. Ok. Sí, yo también primera vez. Ah, ok. Perfecto. También primera vez. Ah, bueno, tengo bastante, que es su primera vez, ¿eh? Perfecto. Igual no, primera vez. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Va. Entonces déjenme explicarles un poquito de cómo trabajamos nosotros. Bueno, creo que ya más o menos les informaron de cómo trabajamos. Nosotros utilizamos una aplicación que es de inglés corporativo. A través de su correo electrónico le hicieron llegar el acceso para que usted pueda revisar toda la información que estaríamos brindando acá en la clase, ¿ok? No sé si ya todos pudieron ingresar a la plataforma. Sí. Hola. Yo no he podido ingresar todavía. A mí no. Cuando intenté ingresar me dijo que me iba a enviar un correo para confirmar y no me ha llegado. Ah, va. Entonces, lo que podría hacer es contactarse al soporte técnico. Si quiere después de la clase me escriba personalmente. Y yo le brindo el número de la persona a quien le pudiera preguntar si ya está creado el acceso. Oiga. ¿A cuál le escribo? Permítame. Sería el... Si quiere anótelo por ahí. 79.95. Permítame. Igual si alguien más tiene algún problema para entrar a la plataforma me escribe por privado. Yo le doy el contacto de la persona a la que puede acudir para que pueda tener acceso. 79.95. 79.95. 7.5.5.1. 7.5.5.1. Así es. Así es. Así que si tiene problemas con la plataforma también me puede escribir a mí. Igual cuando vayamos avanzando en la plataforma si usted ve algún o alguno que otro ejercicio que le cuesta bastante o que no sabe cómo resolver me puede escribir de manera también personal. A mi WhatsApp. Y yo con gusto le ayudo. ¿Ok? Hay algunas partes de la plataforma que son bastante fáciles. En otras puede ser que sea de escritura y la escritura es un poco engañoso. ¿Ok? Por veces ponemos un espacio de más o no ponemos el punto al final. Entonces son detallitos que poco a poco van a ir aprendiendo de la plataforma. ¿Ok? Así que probablemente no sea que ustedes no puedan. Sino que es porque hemos... Tal vez cambiamos una letrita, le pusimos algo más. Entonces, he de tener un poco cuidado con eso, pero tampoco es de aficionado. ¿Ok? Así que usted fácilmente... Usted fácilmente... Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Ahorita sí. Ah, ok. No sé qué pasó que me sacó eso de acá. Permítanme. ¿Ok? No sé qué pasó. 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 Gracias.